Como decía vuestro profesor, yo soy Luis Monge y hace ocho años fundé Clever Consulting. En Clever Consulting nos dedicamos a hacer diseño y programación web y móvil. Eso es de lo más sencillo que puede ser un sitio web corporativo hasta herramientas de gestión a medida o redes sociales corporativas o lo que nos pida cada uno. Yo soy Francisco Ruiz y fundé Entradium junto con Luis. Somos una plataforma de venta de entradas por Internet. No sé si alguna habréis comprado algún concierto, algún teatro por ahí. Si no podéis decir que sí, así como... Sí, sí, me suena. Y entonces nos basamos mucho en la tecnología, que es todo, pues, imaginaos, una gran tecnología de creación de venta de entradas, organización de eventos y todo eso. El caso es que para nuestras empresas es muy importante los informáticos. Bueno, ya sé que hay gente de otras carreras y realmente lo que vamos a contar es aplicable a todas. Bueno, por lo menos la mayoría de lo que vamos a contar. Pero los programadores son muy importantes para nosotros y nos pasamos el día reclutándolos. Y los informáticos nos pasan el día liándola en las entrevistas. Nos cuesta muchísimo encontrar programadores y no es porque falte oferta. Porque, para que os hagáis una idea, nosotros publicamos una oferta y en 24 horas ya hay unos 150 candidatos. El problema es que se van ellos solos descualificando a lo largo del proceso. A veces lo decimos que más que haya ganado uno, uno no ha perdido. El resto lo han hecho tan mal durante el proceso que hemos tenido que quedarnos con el superviviente. Nos preocupa mucho este tema porque no la liáis por falta de conocimientos, sino por más bien aptitudes hacia el trabajo. Entonces, estamos dando esta charla porque queremos remediar esa situación. No queremos que vuestra aptitud oculte, nieble vuestra actitud. Bien, primero, esto es la sensación que nos da cuando entrevistamos a candidatos. Que la mayoría tienen la visión de que queremos fastidiarles, que les hacemos trampas durante el proceso, que queremos complicarles la vida. No sé cuántos de vosotros, claro, si no os habéis sometido todavía a procesos de selección, quizás no lo hayáis reflexionado. Pero por lo que me ha dicho vuestro profesor, muchos de vosotros ya habéis hecho prácticas, ¿no? O estáis en el proceso de conseguirlas y algunos están en quinto año y quizás tengan incluso yo un trabajo definitivo. No es nuestra intención fastidiar a nadie, ni queremos hacértelo complicado, ni es que no te valoremos. Nada de eso, ¿no? La realidad del proceso es la siguiente. Cuando una empresa se dedica a contratar, se está en el proceso de contratación, es el punto de su historia en el que más trabajo tiene. Grandes o pequeñas por igual. Cuando estamos contratando a alguien, lo estamos contratando porque necesitamos más mano de obra. Eso significa que es cuando menos capacidad tenemos para absorber todo el trabajo que tenemos. Es cuando más ocupados estamos, en definitiva. Y la cantidad de candidatos que tenemos es brutal. Es exagerada, no os podéis imaginar. 150 para un programador, pero si ya hablamos de puestos, por ejemplo, administrativos, hablamos de que en un fin de semana se pueden apuntar 3.000 personas. No podemos analizaros a todos como os gustaría. Y no es que nos consideremos importantes. Primero tenemos que hacer varios filtros hasta que podamos llegar a conoceros a algunos de vosotros personalmente. Ni siquiera a veces a los mejores, a veces a los que, y a menudo a los que mejor encajáis con la filosofía de la empresa. Entonces, muchas veces a lo mejor no paséis los primeros filtros y no es porque no nos gustéis, es simplemente porque vuestra forma de ver el mundo es distinta a la nuestra y no congeniamos y no pasa nada por eso. Digo esto porque encuentro mucha ofensiva cuando descartas a un candidato. No os enfadéis nunca con el entrevistador si queréis conseguir un trabajo. Este es un truco que voy a repetir y más adelante. Bien, esta es la realidad. Para cada proceso de elección nos encontramos con entre 150 y 3.000 candidatos. No tenemos tiempos ni para haceros trampas ni para escuchar comentarios ingeniosos. Lo digo porque hay gente que siempre busca, piensa que buscamos a alguien que se salga de la norma. En el último proceso hubo una persona que me contactó con Twitter diciendo que estaba interesado en la oferta de Infojobs. Y le dije, bueno, pues inscríbete a través de Infojobs. Dice, no, yo no me inscribo a través de Infojobs, yo lo que quiero es conocerte personalmente. No, estoy ahora mismo analizando unos 200 candidatos. Tienes que apuntarte a través de Infojobs, evaluaré algunas cosas de tu currículum y veremos si procedemos o no a la entrevista personal. Pero no puedo entrevistar a cada uno de los 200 candidatos en persona. Es la época del año en la que más trabajo tengo. Lo último que me puedo permitir es dos horas por candidato, 400 horas de entrevistas personales. Y el tío insistió pensando que le estaba poniendo un reto, que no te estoy poniendo ningún reto, que te lo digo honestamente. Apúntate y en cinco segundos te digo si eres o no el candidato ideal para nosotros y si procedemos o no con el siguiente paso. No se lo debió creer que se presentó en mi oficina en persona, sin previo aviso. No hagáis este tipo de cosas, en serio, no es el momento de llevarle la contraria al entrevistador. Y no es que no me parecía importante o que su currículum no es impresionante. Es que no lo sé, no he visto su currículum, no he tenido tiempo para verlo todavía. A los primeros candidatos los valoro mucho antes de ver su currículum, porque no puedo permitirme leer cada currículum. Por esto, lo que hacemos es filtrar, 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 filtrar. Todo esto os lo cuento porque quiero que os pongáis en nuestra piel a la hora de inscribiros en un proceso. No penséis cómo vais a resultar más atractivos. Pensad cómo le vais a hacer la vida más fácil al entrevistador y pasaréis esos primeros filtros que os permitirán llegar al punto en el que ya sí tenéis que demostrar que sois más atractivos. Pero en primeras fases no tenéis que demostrar que sois más atractivos. Tenéis que pasar unos filtros formales por el mero hecho de que hay muchísimos con vosotros. Al principio, y esto es lo que digo, solo quiero completar una ficha. Quiero completar una ficha con unos datos básicos. Cuánto tiempo te ha costado hacer la carrera, qué has estudiado exactamente, en qué eres más fuerte y poco más. Si no me pones fácil completar esa ficha, no pasarás. Porque en la época de mi vida en la que más trabajo tengo, no necesito gente que me haga que el proceso sea más complejo de lo habitual. Entonces, en primera instancia busco facilidad. Luego sí, os contaré, hay un punto en la entrevista en el que os podéis hacer los guays y llevarle la contraria al entrevistador y hasta lo valoraré positivamente. Pero en esta fase no. Bueno, la conclusión es por esto, es que quiero personas autónomas. Y las empresas buscamos todas, grandes y pequeñas empresas autónomas. Queremos empresas que sean capaces de gestionarse a sí mismas. Si una persona durante el proceso ya primero, inicial de todos, de simplemente inscribirse en la oferta, me está causando mucho trabajo, es una persona que no me va a solucionar el problema que quiero, que es que me quite trabajo de encima. Todavía no es mi empleo y me estás causando tanto trabajo. Mal vamos. Ahora lo que tienes que hacer es intentar hacerme la vida más fácil. El que me haga la vida más fácil, el que me dé los datos que le pido de la forma más fácil, será el primero que pase. Es lo que, lo estoy valorando casi al contrario de lo que la mayoría de los candidatos se piensan. No el que más destaca es el que antes pasa, sino el que menos. Os voy a poner una escena de una película en la que me parece, de una serie, en la que me parece que mucha gente, muchos candidatos, tienen en la cabeza que es lo que hay que hacer. Busca el florero ahí. Esto que vamos a poner ahora me parece que es lo que mucha gente cree que los reclutadores queremos a la hora de contratar. Esta es una serie que está en Netflix, podéis echarle un ojo, se llama Switch, como traje en inglés. Y es un tipo que se cuela por error escapando de la policía en una entrevista de trabajo. La recepcionista que hay le dice algo así como que lleva el traje arrugado y le dice, no, no, si yo no quiero ir a la entrevista, yo quiero escapar de la policía. Entonces a la recepcionista suele parecer una buena señal de que vas a ser un buen candidato y le dice, ah, no, 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 pasa que te van a entrevistar entonces. Y entonces llega la entrevista y abre un maletín que lleva lleno de marihuana y se le cae por el suelo. Y eso al entrevistador le encanta. Y entonces al entrevistador le sienta y le dice, no, estamos buscando, bueno, ¿qué has estudiado? Dice yo que sé qué, pero no estamos buscando gente con tu formación. Dice, no, si yo no estoy buscando trabajo. Y eso al entrevistador le encanta también. Y entonces me dice, de todas formas, sé más que cualquier abogado, que lo que buscaban era abogado. Dice, ah, sí, demuéstramelo. Dice, mira, ahí tienes un libro de leyes, dime una página y te digo lo que pone en esa página. Lo cual es totalmente estúpido. Dice, página 322. Y el tío repite la página de memoria. Y el entrevistador se queda impresionado y le hace una oferta de trabajo que solamente por empezar a trabajar le dan 25.000 dólares más un salario de 200.000 al año. Y el tío sale de la entrevista de trabajo a la que no se quería presentar tan contento y el entrevistador casi avergonzado de no haber encontrado ese chaval antes. Esto es Hollywood y las entrevistas de trabajo y no tienen que ver con la realidad. Nunca en una entrevista de trabajo vamos a premiar el ingenio, la falta de respeto, que alguien trafique con drogas o que nos diga que no tiene interés en trabajar. Nunca. O sea, nunca. Una cosa que os dirán en muchas, a lo mejor, charlas parecidos a estas, es que está bien buscar un elemento para que destaquéis y llaméis la atención. Y estoy de acuerdo con ello. Pero llamad la atención para bien, no para mal. Y es que esta actitud parece cómica. Aquí en la película la representan como si fuera verosímil y mucha gente la lleva a las entrevistas. Y mucha gente acude a las entrevistas con una seguridad de que eso es lo que buscamos. Impresionante, que no sé dónde se gana. No digo que vosotros seáis el caso, seguramente vosotros seáis el caso contrario, en el que seáis los candidatos perfectos. Pero simplemente os cuento que la visión que hay de las películas, de las entrevistas de trabajo, la típica entrevista, bueno, yo soy muy viejo ya, igual esta referencia no os suena, una entrevista a la que va Will Smith y le piden que, bueno, y está ahí que no le van a coger y entonces coge un cubo de Rubik, lo ordena, el entrevistado se queda impresionado porque Will Smith ha resuelto el cubo de Rubik en cinco minutos y le coge, ¿no? No, ¿vale? La vida no es así. Bien, pasamos. Entonces, vamos a partir lo que queremos contaros hoy como en cinco grandes puntos, que es el proceso de selección, que son estos, ¿no? Curriculum vitae, vamos a hablar del currículum, de cinco recomendaciones para el currículum, qué tenéis que hacer cuando os inscribáis a la oferta y comuniquéis con el entrevistador por e-mail, la conversación telefónica, que seguro existirá, la entrevista en persona y luego buenas prácticas generales. Y de cada uno de estos cinco puntos, excepto del último, hay a su vez cinco puntos. Es decir, bien, vamos a meternos en currículum y aquí os voy a contar resumidamente esto y os vamos a contar, Fran, anécdotas que ha tenido entrevistando a gente y yo anécdotas que he tenido entrevistando a gente para que veáis los horrores que ocurren durante las entrevistas de trabajo, que no son casos aislados, sino que más bien es la norma. Currículum, breve hasta el punto de casi telegráfico. Es decir, habla, si quieres, como un indio sin conjugar los verbos, pero pónmelo en un folio. Recordemos la situación en la que os decía que estoy hasta arriba de trabajo y tengo 300 candidatos que analizar. No puedo mirar vuestro currículum si ocupa mucho. No voy a valorar negativamente que ocupe poco, todo lo contrario. Lo que no puede ser es que una persona recién licenciada tenga currículums de cinco folios. No puede ser. Es imposible, es que no me lo creáis, es que aparte no me aporta valor. Personalizado y relevante. No mandéis a todo el mundo el mismo currículum, personalizadlo, en serio. Y si es una oferta por internet, en Infojobs o en LinkedIn, seguro que podéis ajustar la experiencia o ordenarla de tal forma o poner vuestra descripción de tal forma que sea más relevante para los puestos que estáis solicitando. Eso es personalizado. Y cuando digo relevante es que sea interesante. No me contéis trabajos no cualificados. Incluso podéis ponerme si es que llenan un hueco en vuestro historial. De tal fecha a tal fecha tuve trabajos no cualificados. Ya está, me da igual si fuisteis camareros o recepcionistas. Y no me pongáis que fuisteis campeones de la petanca en vuestro pueblo. ¿Qué pasa mucho? No ya. O sea, tendremos una entrevista en persona en la que si me caéis bien tendremos una conversación distendida y os acabaremos hablando del humano y lo divino. Y ahí lo sacaréis y quedaréis genial y os recordaré porque erais los campeones de petanca. Guay. Pero ahora no, no estamos en el punto. Ahora todavía no valoro con puntos positivos los campeones de petanca ni de Cube Rubik ni nada de esto. Diseño mínimo. De verdad, si no tenéis, si sabéis de diseño, pues bueno, y os queréis currar un diseño bonito y tenéis la certeza absoluta e indiscutible de que es bonito, bien, os invito a hacerlo porque lo recordaré más. Pero si no, tipografía por defecto y negro sobre blanco. No me pongáis cómics de colores, por favor. Parece una tontería, pero ocurre mucho. Obvio lo obvio. No me digáis que sabéis usar Word y Excel. Porque entonces me voy a preguntar todo lo que no sabéis hacer. O sea, para que para vosotros sea un hecho destacable. El dominio del Excel, hostia, que un informático domine el Excel, entonces programarle parecerá ir a la luna, ¿no? Me preocupa muchísimo eso. Y yo aquí ya con lo de la foto os voy a contar anécdotas mías. La fotografía, hay mucha discusión, ayuda, no ayuda. No va a determinar que seáis seleccionados o no, pero es verdad que ayuda a recordar. A mí me ayuda a asociar currículum con persona y luego en la entrevista incluso me acuerdo más de los elementos que ponía en el currículum. Pero hay gente que prefiere sin foto porque opina que su proceso de selección es más objetivo. Entonces, bueno, no lo sé, me da igual. Tened en cuenta que ayuda a recordar. Para bien y para mal. Lo digo porque he visto fotos de currículum y no hablo ni una ni dos con escotazos, con la novia y enfrente del espejo, con la tapa del váter. Pero que no hablo ni uno ni dos. Que es la norma, no es la excepción, de verdad. Hasta aquí yo quiero contar el currículum. Sí, yo me quedo sobre todo estos puntos con lo de personalización. Igual que Luis dice, no, es que yo recibo, tenemos 300 encima de la mesa. Sí es verdad que cuando te escribo un e-mail, ya no solo el currículum, hay veces que te escriben e-mail y te ponen tu nombre o en el propio e-mail pone algo relacionado con si estamos pidiendo unos requisitos. Y dice, no, yo cumplo estos requisitos. Ya no es que lo estás personalizando de esa manera, ¿no? A la hora de decir, sí, cumplo esto que decís. Se nota muchísimo. A mí, una cosa, muchos para buscar trabajo hacen correos genéricos. Copian y pegan y a cada empresa le mandan el mismo. Intentan personalizar a lo mejor el nombre de la persona. Pero lo hacen tan rápido que ni se fijan. Yo puedo recibir un par de correos al mes que dicen, no, la señor Clever Consulting. Hostias, ¿qué es ese nombre de la empresa, cabrón? Busca como me llamo yo o evita la personalización en el nombre, ¿no? Sí, entonces esa personalización, ese un pequeño toque de diga, sí, pues oye, sé tu nombre y te escribo por tu nombre. Sé tu empresa, te escribo el nombre de tu empresa. Sé que pides estas cuatro cosas, pongo estas cuatro cosas. Pero nos han pasado muchísimas veces de nombres diferentes, historiadores que se escriben a una oferta de programador. No sé, ese tipo de cosas. Es decir, igual que vosotros valoráis vuestro tiempo y que luego os deseos de una respuesta y que la gente os tenga en cuenta, valorar vosotros eso también hacia nosotros. Porque de verdad que es importante y de verdad que lo tenemos en cuenta. A lo mejor no te va a ayudar a sumar puntos, pero sí que casi te descarta. Y un poco igual que lo de la foto. ¿La foto te ayuda o no te ayuda? Bueno, tampoco lo sabemos, pero casi sí que descarta. La persona que me manda un selfie en el baño, pues oye, esa persona sí ha sido capaz de poner esa foto en un documento que me comparte a mí buscando un trabajo. Luego cuando le dé esa autonomía que necesitamos que tenga y que vaya a hacer una tarea, ¿cómo la va a hacer? Al final todo acaba diciendo de vosotros. Yo me encuentro muchas veces con gente que dice, jo, es que qué injusto, no mando a este trabajo, me lo merecía. Era el mejor. ¿Por qué? ¿Lo has demostrado de verdad o es que tú mismo te crees que eras el mejor? No, no, demuéstralo. Y demuéstralo en cada paso. En el mandar el email, en hacer el currículum, en elegir la foto o no, ese tipo de cosas. O sea, que todo sea una carrera de fondo. No sea, no, venga, lo hago y ya está. O en la entrevista lo hago y ya está. Sí, sí, como tengo todas buenas notas en la carrera y me las he sacado en cinco años, pues ya soy el mejor candidato. Aunque no lo creas, de esos 150 que se han inscrito, seguramente haya 15 en las mismas circunstancias. Y te digo más, y seguramente no prefiera ninguno de los 15 si esos 15 me mandan una foto en el baño. Entonces, hay otras cosas que valorar. Que está muy bien que sepáis mucho de programación, que es lo que vamos en última instancia a acabar valorando. Pero vais a tener que, por ejemplo, tener relaciones con clientes. Entonces, no nos podemos fiar, como dice Fran, de una persona que no tiene criterio para saber dónde se puede hacer una foto y dónde no. Bien, inscripción en la oferta, que también hay cagadas, y comunicación por email. Aunque no lo parece que hay gente que se inscribe mal en la oferta, que no sabe inscribirse en la oferta, en darle un botón. Decide qué quieres, dónde quieres trabajar, acabas de salir de la carrera y no lo sabes. Vale, decide al menos qué no quieres. Es decir, ¿quieres trabajar para una empresa de producto o para una empresa de servicios? Eso sí que lo puedes determinar ya. Te puedes hacer una idea de cuáles son las diferencias o incluso preguntar a gente que trabaje en ellas. ¿Quieres centro de Madrid o quieres afueras? ¿Quieres empresa grande o empresa pequeña? Esas son decisiones que sí que puedes tomar ya. Y que pueden estar equivocadas si mañana cambiar de opinión. Bien, pero no te inscribas en ofertas sin control y luego, cuando te inscribamos para decirte que pasas al siguiente paso, nos digas que no estás interesado en la oferta. ¿Para qué te inscribiste? Para ver si pasabas el filtro. ¿Sabes lo que has conseguido? Que te he metido en una lista negra y la próxima vez que te inscribas a cualquier oferta mía, que a lo mejor ya te guste, no te voy a pasar. Porque eso existe. Las listas negras existen. Y cuando una persona te ha hecho perder el tiempo, la metes en una lista negra para no tenerla en cuenta para futuros procesos. Porque sabes que tuviste una mala reacción en la primera. Lee la oferta. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de candidatos que no leen la oferta. Es que es exagerado. Os voy a contar una cosa porque, os la puedo contar, porque justamente para el puesto de programador es para el que menos valoro este punto. Pero yo pongo una frase en mitad de la oferta que es, a continuación, en cuanto te inscribas, tenemos unas preguntas. En la última de ellas tienes que contestar la palabra pepino. Así demostrarás que has leído la oferta entera. Pues os puedo asegurar que el 80% de los candidatos caen en este punto. ¿Por qué no la leen entera? Mis ofertas tienen como 200 palabras, ¿eh? No os creáis que os estoy diciendo que os leáis el quejote. La mayoría caen en este punto. Hubo un candidato una vez que me dice, oye, que he visto que me he apuntado y a los 5 minutos me has descartado. El tío me agregó por Facebook y me lo dijo por el chat de Facebook. A lo mejor es un poco excesivo. Y le dije, es que no te has leído la oferta. Y me dice, no, no, te prometo que me la he leído. Y digo, léetela otra vez y me dice si es verdad. Y me vuelve a los 30 segundos y dice, ya me la he leído y no sé a qué te refieres. Dice, que a lo mejor no tengo los años de experiencia que requieres. Y digo, no, ¿te has leído la oferta? Que sí, vuélvetela a leer y verás. Vuelve a los 3 minutos. Ya me la he leído. No sé a qué te refieres. A lo mejor te refieres a que justo no estudió la carrera. Que no te la has leído. Que no te la has leído. Y estuvimos así 5 veces. Y la quinta, ya desde su casa, me dice, ah, ahora sí que me la has leído. De haberte descartado lo acabas de confirmar con todas. Tómate en serio las killer questions. Muchas ofertas, cuando te inscribes te hacen unas preguntas para que te puedas inscribir. Son las llamadas killer questions. Se llaman killer questions porque precisamente son para filtrar. Hay veces que no hay killer questions pero que nada más que os inscribáis os llegará un e-mail pidiendo que resolváis un formulario. Tomároslo en serio. No son arbitrarios, son para filtrar. Lo digo porque mucha gente me llama, o me escribe, mejor dicho, preguntando que por qué le he descartado. Y le he dicho que por qué he resuelto mal las preguntas. Y me dicen, pero hombre, solo por eso me vas a descartar. Es que era su único cometido. Es que no tenía otro propósito esas preguntas. Te digo más, si me estás demostrando que por... Y entonces me dicen cosas como, pero si contesté rápido, en plan por el móvil, ¿qué quieres? ¿Que contestará bien? No sé, tú verás, pero si te tomas así la inscripción en un proceso de selección, yo no te quiero, lo que es mi equipo. No lleves la contraria al reclutador. O sea, no me intentes convencer de que el que hayas contestado mal a una pregunta no es para tanto. Porque vas a conseguir lo contrario. Es más, yo cuando hago un proceso de selección, si entre la gente que ha pasado todos los filtros no encuentro un candidato, vuelvo a la gente que no ha pasado los filtros y veo a quién me gusta más. Pero si en ese periodo en el que no has pasado los filtros me intentas convencer de que el que hayas contestado mal a una pregunta no era para tanto, mal vamos. Hay otros que insisten en convencerme de que mi método de contratación no es el ideal, que sería mucho mejor si hiciéramos otro. Otro que empezara con una entrevista en persona. ¿Con una entrevista en persona a quién? A ti. Porque claro, a los 200 no puedo, entonces tú serías el primero. No lleves la contraria al seleccionador, el seleccionador sabe exactamente lo que está haciendo. Y si escribes una carta de presentación, por favor, que sea breve, personalizada y relevante. Personalización y relevancia es lo mismo que pedía en el currículum, pero brevedad también. Insisto en que no tenemos tiempo. Si escribes algo breve, lo puedo tener en cuenta positivamente. Lo que ya no voy a tolerar bajo ningún concepto es que no leas la palabra pepino en una oferta de 200 palabras y me hagas una carta de presentación de 2.000. Eso me pone una falta de respeto total. Si tú no quieres leer mi oferta de 200 palabras, yo tengo que leer tu carta de presentación de 2.000 y la de los otros 200 candidatos, por supuesto. Eso va a ser la lista negra de cabeza. Al final, un poco, lo que queremos es que pongáis en la piel del entrevistador. Luis ha pasado muy por encima de las killer question. Cuando estás en Infojobs, en vez del punto de quién busca ofertas, el que hace ofertas, cuando creas la oferta, te da la opción de poner killer question, a la que si tú dices de un desplegable de cuatro opciones, si responden estas tres en vez de esta, los descarto automáticamente la plataforma. Por eso son tan importantes las preguntas. Es decir, es que porque si has marcado una opción u otra, ya ni hemos visto tu perfil. O sea, que por eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Y por eso os tenéis que poner en el lugar del entrevistador. Y tenéis que saber cómo funciona Infojobs, por ejemplo, que es la herramienta que más usan los reclutadores o cualquier otra herramienta de búsqueda de empleo. Porque esas killer question existen. Y de esos 300 que se apuntan el primer fin de semana, solo vemos 80 o solo vemos el 50 porque ya la killer question ha quitado a todo el resto. O sea que sí, hay que tomarse en serio esa... contestar a esas preguntas. Entonces, siempre pensar qué está haciendo el entrevistador. Es como los exámenes también. También lo tenía por aquí, quería comentarlo. No es solo saber hacer, tener los conocimientos, sino saber pasar el examen. Alguna vez os habrá pasado, dependiendo del profesor, dependiendo de la asignatura, no es tanto el saber, sino el cómo hay que hacerlo. Las entrevistas de trabajo también. No es solo soy el mejor, sé hacerlo, tal, sino que sé hacer una entrevista de trabajo o sé pasar un proceso de selección. Te voy a tener en cuenta desde el principio estas cosas. Tienes que tener claro que un proceso de selección es un proceso de filtrado subjetivo. Caer bien, congeniar con la persona que os va a entrevistar, lo es todo. Nadie os va a pedir el expediente. Nadie. Llego una pregunta, una killer question, que es un problema matemático, que se resuelve con una ecuación de una incógnita. Un problema matemático de secundaria. El 80% de los ingenieros y gente que está estudiando doctorado suspende. Y antes yo les escribía y les decía, mira, no has pasado el filtro, no has sido seleccionado, ¿por qué has contestado mal a esta pregunta que se contesta así? Y la gente se enfadaba muchísimo, como, pero ¿quién soy yo para filtrarles por una tontería así? Por favor, ¿qué importancia tiene? Si ellos contestaron en cinco minutos sin pensar. Ahora ya directamente digo que estás descartado y no explico los motivos. En serio, si acabáis una carrera como una ingeniería, tenéis que ser capaces de resolver ecuaciones de una incógnita. Si os hace una pregunta que os parece demasiado tonta, es precisamente, a lo mejor, la menos tonta de todas. Porque la mayoría de la gente está cayendo ahí. Pese a pasar el entrevistador, le van a llegar en LinkedIn o en InfoJobs 200 currículums. Va a ver quiénes han pasado las killer questions. Las que no la han pasado, como dice Fran, ni las vemos. Es que no vemos ni cómo os llamáis, ni cuántos años tenéis, ni lo que habéis estudiado. ¿No las vemos? Las que sí que han pasado, empezamos a hacer un poco más de análisis. Lo que hacemos es descartar a la gente que no cumple los requisitos y llamar a los que quedan. Que ya intentamos que no sean muchos, porque las entrevistas telefónicas ya consumen mucho tiempo. Yo lo llamo conversación telefónica en lugar de entrevista telefónica. He notado que si lo llamo conversación telefónica, si escribo a los candidatos y les digo, vamos a hacer una conversación telefónica, la gente me contesta con bastante tranquilidad. Mientras que si lo llamo entrevista telefónica, me contestan temblando. Entonces lo llamo conversación telefónica. Podéis estar súper tranquilos en las entrevistas, sean telefónicas o en personas. Siempre hay otro trabajo. Esto es otra cosa que yo no entiendo. O sea, yo he hecho muchas entrevistas. He estado a vuestro lado y he aguantado a muchos entrevistadores tan idiotas como yo o más. Pero nunca he estado nervioso, pero si al final, ¿qué pierdes? ¿Una oportunidad para un trabajo? ¿Cuánto hay miles? En serio, he ido súper tranquilos a las entrevistas porque añade muchísimo. Bien, entrevista telefónica. Antes de que os llamen o de llamar, investigad a la empresa y al sector. No solo a la empresa, al sector. Os lo van a preguntar, os van a decir siempre. Oye, ¿qué conoces de nosotros? ¿Qué me puedes decir del sector? ¿Cuáles son las últimas noticias del sector? Quieren ver que hay interés. Quieren ver que nos habéis apuntado a una de mil. Y a ver, a mí me pasa que llamo a candidatos y les digo, bueno, cuéntame un par de cosas que hayas visto de Clover Consulting, a lo mejor buscando por internet o visitando nuestra web. Y me dicen cosas como, creo que os dedicabais a hacer webs, ¿verdad? Hostia, no. Vale, final de la entrevista. Hubo un candidato. Yo siempre digo además al candidato que me llamen ellos. Quedamos a las cinco, me llamas tú, este es mi número. Y lo hago para ver la puntualidad. Hay gente que no me llama. Hay gente que me llama quince minutos tarde. Hubo un candidato que me llamó. Y lo primero que me dijo en la primera frase fue, hola, soy fulano, hemos quedado por hablar por teléfono, por favor, llámame tú que no quiero gastar dinero. Te voy a llamar. Pues siempre lo hago, siempre le digo a la persona, oye, ¿te importa que te llame de vuelta? Hoy en día que todo el mundo tiene tarifa plana. Y además un candidato normalmente dice, no, no hay problema, seguimos hablando. Pero claro que te iba a llamar, pero hostia, eso es tu carta de presentación. No ser capaz de invertir 30 céntimos en una llamada. De trabajo, en fin. Conoce tu currículum, no te contradigas, te voy a preguntar acerca de tu currículum, te voy a decir que me lo cuentes. No porque quiera verlo, que me da igual tu currículum. En general los currículum no los veo para nada. Solamente si está, fijaros, solamente veo el currículum para ver si tiene faltas fotografías y el diseño es muy feo. Y entonces en ese caso descarto. Escribid Excel, bien, todo el mundo escribió Excel, acabado en dos L's, se escribe con una. Estarías descartado. Conoce tu currículum, te voy a pedir que me lo expliques. Si entras en incoherencias en las fechas, estudié de 2003 a 2008. Y ponen el currículum, luego de palabra me dices no, estudié de 2005 a 2015. Es que ya no me va a creer nada de lo demás que me digas. Y luego, te voy a preguntar preguntas incómodas. Te voy a decir que por qué te has pegado tantos años haciendo la carrera. O que por qué de los años que llevas trabajando pasaste unos años sin hacer nada. O por qué tuviste un trabajo no cualificado entre trabajos cualificados. O por qué te despidieron del último trabajo. O por qué has tenido tantos trabajos. O por qué duras tan poco. Te voy a hacer todo eso. Tenéis dos formas de afrontarlo. Tenéis la técnica de aburrirme hasta la muerte, que es la que intentan la mayoría de los candidatos. Dicen, bueno, le voy a meter una paliza que le aburra hasta la muerte y se le olvide lo que me ha preguntado. Y yo lo que estoy apuntando en la nota es es un pesado, ya se acabó el proceso. O podéis decirme la verdad. O sea, pues porque el primer año de la carrera me lo pasé entero de fiesta. Y digo, vale, es perfectamente razonable. De verdad, somos mucho más comprensivos de lo que os imagináis. Y ya está, y no pasa nada. Porque lo que voy a valorar es esta persona es súper concisa. Me está ahorrando un montón de tiempo. Esta llamada, que normalmente dura 30 minutos, la he acabado en 10. Eso lo miro súper positivamente. Es que a veces estamos volviendo lo contrario a lo que creéis. Por esto digo lo de contesta a lo que te preguntan. La cantidad de gente que se me va por las ramas y me empieza a explicar el por qué eligió ese proyecto de final de carrera y no eligió que no te he preguntado eso, que te he dicho si lo programaste en PHP o en Java, que no te líes. Que me da igual, que sea difícil, que sea fácil. Que no te estoy preguntando eso. Bien. Y alegría, por favor. Se nota muchísimo cuando la otra persona al otro lado está con ganas, está sonriendo, está llena de energía o está deprimida. Y es una faena, pero cuando están deprimidas me deprimen y al final no les estoy valorando igual. Dice que es una cosa subjetiva, que intento paliar, pero no puedo del todo. Y hace poco justamente entrevisté con una persona que me entraban ganas de suicidarme conforme colgaba. Era bueno, pero ante dos candidatos igualmente buenos, porque el tío era muy bueno, y en circunstancias normales, en otras épocas de mi vida, le hubiera contratado. Pero tenía, justamente, después de ese proceso salieron dos candidatos súper buenos. Este y otro igual. De bueno. Pero que era súper alegre. Daba gusto a la persona. Te apetecía. Cogía a la persona alegre, obviamente. Al final, el 98% de las empresas en España son pequeñas o medianas empresas. O incluso pequeñas y muy pequeñas. Hay muchísimas. Entonces, nosotros estamos constantemente al lado de las personas del equipo. Es decir, no es que nos los veamos en todo el día. Vosotros os rodeáis de gente alegre y que os la paséis bien o de gente que os aburre y que, joder, he quedado con este, macho. Yo tengo que ir a la oficina a ver a gente, ¿vale? Que no tienen por qué ser mis amigos. Trabajan conmigo, trabajan con nosotros, ¿vale? Pero oye, que tampoco venga a jodernos los días de la oficina, ¿no? O sea, es un poco eso. Tenéis que fijar siempre lo mismo. Si yo entrevistara a esta persona, si esta persona la quisiera como amigo o la quisiera para compartir piso, ahora que también está muy de moda esto de que te hacen entrevistas para compartir piso, para conocerte bien, querría a esta persona o no. Es un poco lo que tendréis que valorar. Y al final, a lo mejor algunos no habéis tenido nunca una entrevista telefónica o es la primera entrevista, las preguntas que van a hacer son muy obvias. ¿No os van a preguntar por vuestro currículum? Claro que sí, si es lo único que tienen. ¿No me van a preguntar por los estudios? Joder, claro, si no he trabajado, ¿por qué me van a preguntar? Contestaros esas preguntas antes. Parece una tontería, nos encanta la espontaneidad y tal y vamos, sí, sí, ahora tengo una entrevista. Bueno, ¿te la has preparado algo? No sé, es una entrevista, ¿qué va a haber de malo? Preparar las preguntas, revisar el sector, tal, ¿qué preguntas me pueden hacer? Me las apunto y me las llevo un poco preparadas, ¿por qué no? Además, el perfil técnico suele ser algo más introvertido que otro tipo de perfiles, que a lo mejor cuesta un poco más hablar de nosotros mismos o va a preguntar de vosotros. No voy a preguntar sobre mí, que ya me conozco, sobre mi empresa, voy a preguntar sobre vosotros. Estar dispuestos a hablar de vosotros y hablar bien, o hablar, diciendo la verdad, pero hablar de las cosas que sois vosotros. También os tenéis que vender un poco. Entonces, tenéis que hablar vosotros, ir con esa seguridad de, joder, en mi primera entrevista de trabajo, porque no cojo a un compañero, no cojo a mis padres, algún amigo, le digo, oye, podemos hacer una pequeña actividad de a ver qué me preguntaría esto y cómo contestaría. Jiji, jaja, tendréis esa risilla tonta y tal, pero no veas lo que ayuda. O sea, ayuda muchísimo, sobre todo en las primeras entrevistas que hagáis. Es el típico consejo que os dirá a todo el mundo, que diréis, ah, bueno, no tiene tanta importancia, pero cuando lo hagáis dirá, joder, qué valor ha tenido haber contestado a mi amigo, dos cosas, porque yo no lo tengo claro. A veces tenéis claro qué habéis estudiado, cuánto, de qué era vuestro proyecto fin de carrera, pero luego cuando os dicen, explícamelo, os veis por las ramas, dais mil vueltas, no queréis decir lo que queréis decir, en cambio, si lo tenéis preparado, tenéis algo más organizado, va a ser mucho más sencillo y más cómodo para vosotros. Os vais a sentir más seguros y con menos nervios, con lo cual os va a ayudar mucho más. Sí, antes de que pases, la pregunta de qué sabes de mi empresa, qué sabes de la empresa. No pongáis excusas, es que no he tenido tiempo de mirarlo, que no has tenido 30 segundos antes de la llamada para entrar en la web y quedarte con dos frases, de eso no has tenido tiempo. O sea, la única vez que he hecho la vista gorda a alguien que me ha dicho eso fue una persona que me dijo, no he visto nada de tu empresa y esta razón es una irresponsabilidad. Es la única persona, esa persona pasó el filtro. No la acabé contratando por otros motivos que surgieron después, pero esa persona pasó el filtro. Todos los que me dicen no he tenido tiempo, es que estás muerto. No, en serio, aprende a expresarte, eso no es una cosa que de la otra parte quiera oír. Sí que has tenido tiempo. Por supuesto, es que es ahora que me dedico, eso ya os lo he dicho. Bueno, y la siguiente la voy a decir ya para el siguiente punto. Entrevista en persona. Madre mía, la entrevista en persona. Aquí me quiero parar con calma. Viste de más. Es que es una empresa joven, rollo start, viste de más. Sí, viste de más, siempre viste de más. Pero igual, si no quieres vestir ni un milímetro de más, te vas el día de antes, te pones en la puerta y miras a ver cómo los empleados que entran y salen van vestidos. Pero no vengas como ha ocurrido con pantalones cortos y deportivas. Esto nos pasó en una entrevista que la hicimos juntos, Fran y yo. Era verano, que hacía un calor de la muerte. El chico venía totalmente sudado en pantalón corto, camiseta corta y deportiva que parecía que venía a hacer running. Había parado a la entrevista y seguía luego el circuito. Y en todo lo demás tenía buena pinta. Pero si no tienes criterio para saber que en una entrevista no puedes venir con las zapatillas de running, es que me da miedo delegar labores en ti de otro tipo. Nunca hemos visto mal que alguien venga trajeado y con corbata. Dentro de que nadie en nuestra empresa viste así, la gente viene muy informal, vienen en vaqueros y camiseta. Pero nunca puedes ver eso mal. Lo contrario ocurre. Esta es muy buena. Había puesto ese puntual y luego me di cuenta que no, que acudáis a la entrevista. Si acudáis a la entrevista ya estáis haciendo algo que una tercera parte no está haciendo. Tenemos supercalculado y luego hemos verificado que hay otras empresas que les pasa lo mismo. Incluso se ha publicado un informe que leímos recientemente. Uno de cada tres candidatos no se presenta a las entrevistas en persona después de haber pasado todos los filtros. ¿Y sabéis por qué? Miedo escénico. Entra el CAGE el día de antes de la entrevista o la mañana de antes y te pones a poner un montón de excusas por las que no debes ir a esa oferta. ¡Ay, que me encuentro mal! ¡Ay, que no! Que este no es mi trabajo ideal. Mil historias que tu cerebro te está lanzando para evitarte ir y al final lo van. Y aquí hay distintas versiones. Está la versión del que no ha existido las explicaciones y ya nunca más vuelve a coger el teléfono. Está la más divertida de todas que le pasó a un amigo mío que llamaron a la candidata. Oye, que habíamos quedado a las cuatro. ¿Dónde estás? No, que estoy por aquí con el coche dando vueltas. ¿Qué es que me he perdido? Las cuatro y veinte le vuelven a llamar que todavía no lo he encontrado. Le dan indicaciones las cinco. ¿Que no lo encuentro? Las seis. Bueno, lo dejamos cuatro días. Bueno, pues lo dejamos cuatro días. Siguiente día lo mismo. Entonces, la chica no está... ¿Estaba en su casa? ¿Pasó en tres ocasiones? Al final ya no le volvieron a llamar. Tampoco ya hizo a mago de volver a llamar. Hay que ser puntual, ¿eh? No digo que con asistir lo estáis haciendo. Si llegáis tarde estáis consiguiendo el mismo efecto. Y luego pasa mucho con los candidatos. Lo siguiente es... Me ha ocurrido un asunto familiar de tener un accidente con el coche. Yo no sé si somos gafes en nuestra empresa, pero a los candidatos les produzco una cantidad de accidentes de coche exagerado. Debe ser que se pongo muy nerviosos. Y tienen una cantidad de problemas familiares. Si tenéis algún familiar delicado, no os apuntéis a nuestra oferta porque habéis firmado su sentencia de muerte. Ha llegado a pasar incluso la propia entrevista. Es decir, la propia entrevista que a lo mejor se hace alguna prueba o alguna pregunta un poco delicada o tal, no sé qué. Y decir, me acaban de escribir que me tengo que ir. No sé, mucha coincidencia, que pase justo en ese momento. Nos pasamos el día reuniéndonos con clientes, con proveedores. Nunca clientes o proveedores o otros actores con los que interactuamos nunca nos ha ocurrido en una reunión que se ha tenido que cancelar por asuntos familiares o accidentes de coche. Nunca. Joder, macho, esos candidatos desafían la estadística. Les pasa muchísimo. Yo hubo un candidato que me gustaba mucho y me dijo lo del accidente de coche. Me gustaba tanto que quise creerle. Y le dije, pero bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado al coche? ¿A qué hospital has ido? Y todo me daba largas, ¿no? Y le dije, bueno, tienes algún justificante. De hecho, los... Existe. O sea, está hasta estandarizado el justificante de no poder ir a una entrevista por ir al médico. Y me dice, ¿sabes qué te digo? Que he pensado que ya no me gusta tanto esta oferta y no me gusta mucho cómo me estás tratando. No tenía ningún interés en el puesto de trabajo. O tenía interés, pero tenía miedo a hacerlo. Una candidata que una vez me escribió dice, bueno, tenía la entrevista por la mañana. Me escribió a primera hora y me dice, bueno, además siempre es escrito. Los que avisan, los pocos que avisan siempre es escrito, nunca te llaman para decírtelo. Bueno, que me ha surgido un asunto familiar y tengo que seguir de viaje. Supongo que con esto quedó autodescartada. O sea, ella misma ya eliminó cualquier posibilidad de que yo le dijera que no, que había una segunda oportunidad. es acojonante. Habla menos, mucho menos. En serio, escuchad. Si escucháis, sigo que casi hasta el entrevistador os va a acabar diciendo lo que quiere oír. O sea, os hacemos las preguntas de tal forma que casi, que ya os estamos dando muchas pistas de cómo queréis contestar. Sin embargo, nos encontramos con un ataque de nervios que os impide estar en silencio durante tres segundos y queréis rellenar cada hueco de silencio con vuestra voz. No hace falta. Hay muchas veces que estamos mirando vuestro currículum o estamos viendo que respondisteis en el test online o que estamos tomando notas. Para nosotros no es un silencio incómodo porque estamos ocupados, estamos pensando en algo, pero los candidatos a otro lado se deben de poner a temblar porque se ponen a hablar. Y tú estás intentando tomar notas y el tío está hablando. Bla, bla, bla. Así es que he tenido que decir, por favor, que no sé ya ni lo que estoy escribiendo. En una ocasión para un puesto de comercial, o sea, ya no de informático de comercial, los comerciales son gente que debe escuchar mucho, debe escuchar mucho al cliente. Las entrevistas normalmente de comerciales duran una hora. Estuvimos hora y media escuchándole. Estaba rojo. Estaba rojo, ya no le llegaba el oxígeno. Y cuando acabó de hablar, cuando acabó su frase, fue toda una frase, la hora y media, y dice, bueno, igual he hablado demasiado de mí, a lo mejor me queréis hacer alguna pregunta. Y decimos, no, no, si nos vamos a comer ya. Si es que no... Dice, bueno, espero que me llaméis. No te vamos a llamar. Además, os digo una cosa, en los libros, en la teoría de recursos humanos, normalmente se dice siempre que no le digas al candidato que lo vas a rechezar en la misma entrevista porque se producen situaciones violentas. Es verdad que hay candidatos que se ponen muy violentos cuando le dices que no es la persona adecuada. Yo no, yo lo digo en el momento. Yo si la entrevistaba mal, os lo voy a decir a los diez minutos y no pasa nada. Quiero, insisto, estoy muy obsesionado por la optimización del tiempo. La mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, por desgracia, os van a descartar y ni siquiera os van a explicar por qué. Yo os lo voy a decir en el momento cuanto menos hables más difícil es meter la gata. Cuando hablas tanto acabas diciendo alguna estupidez. ¿Seguro? Calla, que reduces tu probabilidad de cagarla. A mí, de esta gente que tiene verborrea, me ha llegado a decir que se pegaron con su anterior jefe. Es que, bueno, me dijo, es que con mi anterior jefe que así llego a las manos. A ti no te voy a decir que te descarto, te voy a decir que... Tú vas a ser la excepción, a ti te lo diré luego por e-mail. Otra me dijo que estaba en juicios con su anterior empresa. Esa es información que a lo mejor deberías guardarte, ¿no? Hay un chiste de Dilbert, no sé si conocéis Dilbert, que es una tira cómica del mundo de los negocios, que cada día hay una, está muy bien, que dice el entrevistador, uy, estoy impresionado, tres carreras, dos másteres, doctorado. Dice, sí, pero tengo una falta total de sentido común. Dice el entrevistador, hombre, eso no es algo que se debería decir en una entrevista. Dice otro, no entiendo por qué. Pues pasa muchísimo, la gente te acaba diciendo unas burradas, lo mismo que os digo que el entrevistador, si le dais silencio, se acabará casi diciendo lo que quiero oír, ocurre lo contrario. Si yo dejo silencio al entrevistado, el entrevistado me acaba contando sus trapos más sucios, que, sabed callad y sabed ocultar información. Y no es mentir, y lo prefiero, porque al final vais a hablar con clientes y quiero saber que sois personas que sabéis gestionar vuestros mensajes y que no os podéis nerviosos y que sabéis comunicar. Ahora, hemos llegado a una entrevista en persona. Si hemos llegado a una entrevista en persona, habéis pasado un filtro muy grande. Las empresas tenemos muy poco tiempo, eso significa que estáis muy bien considerados. Incluso aunque os digamos que no, nos parecís gente inteligente, competente, responsable, ahora nos podéis demostrar lo contrario, pero de momento os atribuimos todas esas características y más. Eso, que sois los únicos que habéis contestado y se han venido autores descartando el resto. Yo cuando solo tengo un candidato, normalmente repito el proceso, porque no quiero no comparar, pero bueno, sí, puede ser, pero en parte es lo que ocurre. Os tenemos en muy buena consideración. En ese momento, normalmente, si no la liáis, casi seguro queremos contrataros. Entonces, ahora sí podéis llevarnos la contraria. Ahora sí que lo valoramos positivamente, porque ahora sí que estamos valorando la persona y vuestras capacidades. Incluso si vemos que no os estáis bajando los pantalones demasiado por el puesto de trabajo, hasta lo vemos positivamente, dejo a este chico y se hace valer. Este es el punto en el que os podéis un poco, ser un poco más soberbios, un poco, quiero decir, tampoco me vengáis a criticar la empresa, porque os mando por ahí. Pero en general, sí, en general lo valoro positivamente. Por ejemplo, cuando el candidato me hace ciertas preguntas, como, me gusta mucho cuando un candidato me dice, pero bueno, ¿tenéis planes de formación que voy a aprender qué nivel tienen los demás compañeros? Esto me encanta, me encanta. Esto es una forma excelente en la que aquí hablar aporta. Me pone muy nervioso, por ejemplo, que me pregunten ¿pero cuáles son los días de vacaciones? Coño, que no hay gente a trabajar todavía. Hay gente que lo pregunta y yo no quiero explotar a los empleados, mi empresa no se hace una hora extra, es que no controlamos ni los días que vienes a trabajar, ni las horas que vienes a trabajar, el horario es completamente libre, el cachondeo que hay entre los compañeros es la leche, o sea, quiero decir, creo que una empresa pequeña y tecnológica es el mejor entorno de trabajo y donde más aprendes del mundo, mucho más que una grande sin comparación. Luego, si tenéis preguntas si queréis, os cuento por qué trabajar en una empresa grande es semejante error y os lo digo yo que trabajo en empresas grandes y por eso lo sé. Pero, no me empieces a preguntar cosas para tocar las narices o ¿cuánto voy a cobrar? Mira, lo ponía en la oferta, joder, es que no vamos a hablar ahora de eso. Hubo un candidato que le dije, mira, lo siento, pero esto en persona, en entrevista en persona, no te voy a contratar porque no has sabido resolver bien los ejercicios de programación. Y me dice, bueno, ¿y cuánto me ofrecerías? Digo, cero. Digo, la cuantía, cero, exactamente eso. Digo, si tuviera más tiempo te ofrecería a lo mejor un curso de formación que tú me pagaras a mí porque desde luego necesitas muchísimo aprendizaje. No, no, ya entiendo que no me vas a contratar, pero, en el caso de que me contrataras, ¿cuánto? Que no, cero, que no te voy a contratar. Y lo que te ofrecería si te contratara, tendríamos que ver si te contrataría porque entonces depende. Porque puedo ofrecer cuantías muy diversas según la valía que tú tengas. Y tú tienes la valía de cero. Y todavía me vuelvo a preguntar, ¿pero cuánto? Si es que, lista negra. O sea, te acabas de ganar la entrada en la lista negra. En la prestigiosa lista negra, ¿no? Hubo también un candidato que se enfadó porque dice que lo había descartado por su edad. Tenía 40 años y consideraba que en la empresa éramos muy jóvenes y por eso lo habíamos descartado. Le descarté porque no, porque no sabía nada de programación. Hubo otro que decía que lo había descartado porque tenía una minusvalía que yo ni había notado. Entonces, y me intentó convencer de que le contratara porque me daban una subvención por contratarle. O sea, no hagáis ese tipo de cosas. De verdad que no, que no tengo ningún tipo de prejuicio extraño de ese tipo. Eso es un mal ejemplo de cómo llevar la contraria, ¿vale? Y luego, mejor en persona que por teleconferencia. Muchas empresas se van a proponer entrevistas por teleconferencia. Yo mismo lo hago si sois de fuera de Madrid y hay candidatos que vienen a desplazarse. En serio, he contratado mucha gente por teleconferencia y lo seguiré haciendo. Si sois buenos, sois buenos. Pero me muestra un plus el que os molestéis en desplazaros. Incluso hay gente que en el momento que ya se han inscrito en la oferta investigan dónde está la empresa y vienen en persona a tragarme el currículum en mano. Y me dicen, oye, que soy fulanito, que me apunté en la oferta y simplemente quería traerte el currículum en mano porque InfoJobs es muy limitado y aquí lo explico bien. O sea, lo valoro súper positivamente. El último programador que contraté, lo contraté porque me trajo el currículum en mano. No porque se había apuntado una oferta, sino él lo que había buscado a empresas del sector y se había ido una por una a dar el currículum en mano. Yo lancé una oferta de trabajo y se la mandé a todo el mundo que se apuntó en InfoJobs más una persona. ¿Qué persona? Él. No se la mandé a nadie de los que me había escrito antes enviando para trabajar con nosotros porque no recordaba quiénes eran, no los había guardado en ninguna carpeta de manera ordenada. Pero él sí porque todavía tenía el papel en la escritorio desde hace seis meses porque lo típico, vas acumulando papeles y él fue el seleccionado finalmente. Obviamente, jugó mucho a su favor que se tomara en su día la molestía de tenernos un currículum en persona. Un currículum súper conciso, una página y súper bonito diseñado. Por cierto, un currículum que era difícil de olvidar. Yo lo que quiero que veáis con esto es que siempre como que somos el lado malo, el de, joder, es que no son ni personas, cuando queremos meter una persona en nuestro equipo para nosotros es una responsabilidad enorme. Es decir, cuando metes una persona nueva en un equipo pequeño que pueda salir mal, el tiempo que estás perdiendo, el tiempo que te va a hacer perder mientras que le formas. Es tan grande esa responsabilidad que nos lo tomamos muy, muy en serio. Es decir, cuando dicen, joder, es que ni me han tenido en cuenta, no han visto ni mi email, lo vemos todo de verdad porque es como lo más importante que tenemos en nuestra empresa, contratar gente que venga a sumar. Entonces, si queréis formar parte de ese grupo, tiene que ser gente que se preocupe tanto como nosotros de la imagen, de la imagen que dan, de tener esa personalidad de hacerlo, todo eso. Es decir, que lo veáis así, no lo veáis como algo negativo sino como algo positivo. Ellos están dedicando tiempo en mí, yo tengo que dedicar tiempo en ellos y eso se nota enseguida. ¿Por qué? Porque la gente no lo dedica. Es decir, si de aquí a 100 hay uno que le dedica, se nota muchísimo esa diferencia de que dediques tiempo o no a preocuparte por quién te va a entrevistar o por quién es la empresa. Vais a marcar la diferencia muy rápido, muy rápido. Claro. Aquí, cuando os decía unas diapositivas antes, pensad para quién queréis trabajar o para quién no queréis trabajar. Si una empresa pequeña o una empresa de servicios como es la mía o de producto como es la suya o queréis una no tecnología, tenéis claro por lo menos dónde no queréis. Y en esa diferenciación hay una diferenciación muy grande entre empresas grandes y empresas pequeñas. Va a ser diferente, ligeramente distinto los procesos de selección y va a ser muy distinto a la persona que os entreviste. En una empresa pequeña como es nuestro caso, claro, somos unos 15 empleados, se han entrado en otros 15 más o menos. En un barco de 15 personas si una persona no rema se nota muchísimo. En un barco de mil si una persona no rema no se entera a nadie. Es una gran diferencia para bien y para mal de una empresa grande. Entonces, en una empresa pequeña vamos a valorar vuestros conocimientos técnicos. No podemos no hacerlo. En una empresa grande si os toca un entrevistador que no tiene idea de tecnología vais a pasar por tener el título. Tampoco es fácil pero puede ocurrir, se pueden dar las circunstancias. En una empresa pequeña vamos a ser mucho más filtradores en primeras etapas porque tenemos menos tiempo que en una empresa grande. Y en una empresa pequeña también vamos a ser más selectivos en la entrevista final porque tenemos menos recursos y meter la pata significa invertir ya no solo el proceso de selección que es muy caro en tiempo y en dinero sino toda la formación posterior. Porque una cosa os digo, aunque seáis ingenieros, aunque tengáis másters, no vais a ser productivos hasta pasado un año, un año y medio. O sea, durante un año, un año y medio vamos a estar poniendo dinero para que aprendáis. Aunque os penséis que os estamos explotando. Que no es el caso. Luego os contaré cómo es la vida de un empleado de Clever que es muy buena. Pero no es así para nada. Una empresa grande es probable que el que os entreviste no tenga conocimientos técnicos y paséis por otras características porque sois resueltos, porque habláis bien, porque lo habéis caído bien, porque habéis hecho la carrera en cinco años, por otras características. Aunque es verdad que cada vez más empresas grandes dejan de mirar el currículum y se basan más en las pruebas que se hacen en el momento. Es lo único que guarda correlación con los resultados del candidato. Y la vida en una empresa grande es muy distinta. En una empresa grande es muy fácil pasar desapercibido. En una empresa grande para conservar el puesto de trabajo tenéis que no liarla. En una empresa pequeña tenéis que sobresalir. En una empresa pequeña aprendes mucho más porque haces de todo y porque siempre los tiempos son ajustados. Está mejor organizada, pese a que los tiempos son organizados. En una grande normalmente es difícil porque los equipos son mucho más grandes. Y además en una grande acaba siendo el engranaje de una maquinaria enorme. Tú eres una persona que hace siempre sotacaballo y rey, sotacaballo y rey y acabará haciendo muy bien sotacaballo y rey pero nunca verás cómo funciona la maquinaria entera. En una empresa pequeña vas a hacer la maquinaria entera. Siempre en programación. Es decir, yo no os voy a pedir que contestéis el teléfono y cosas que no son de vuestra disciplina pero vais a ver maquetación, vais a ver programación, vais a ver bases de datos incluso en ciertos momentos tocaréis redes. En una grande vais a estar siempre haciendo maquetación, maquetación, maquetación. Para bien o para mal. Es decir, hay distintas filosofías de vida. A mí trabajar me encanta y yo lo disfruto y por eso monté una empresa y luego me hice socio de Fran en otra y ahora he montado otra. Me encanta trabajar y me lo paso muy bien y me llena mucho y aprendo. Si ese es vuestro futuro, si esa es vuestra inquietud, de verdad, es una empresa pequeña. Si es otra, si es más bien una vida tranquila en la que no tengas que destacar mucho y sea una grande. A una grande que no sea una consultora porque en la consultora sí que os van a exprimir al máximo. Referencias. En la entrevista en persona o quizás antes os pida referencias. Referencias es tres personas que puedan hablar bien de ti. Repito la frase, tres personas que puedan hablar bien de ti. ¿Por qué recalco esto? Porque mucha gente me dice acabo de salir de la universidad y no tengo referencias. No hay en el mundo tres personas que puedan hablar bien de ti. Compañeros o profesores o familiares. Quiero saber que en el mundo hay tres personas que no te odian. Pues llego a esta explicación y hay gente que me dice que no, que no me puede dar tres referencias. No, macho, pues yo no me voy a contratar a una persona que no ha encontrado en 23 o 25 años de su vida tres personas que no le odian. Había uno que ponía en un currículum que había dado clase a más de 2.500 alumnos. Había dado clases de informática y que había enseñado a programar a 2.500 personas. El cabrón no tenía tres referencias. Y a qué miedo, macho, un profesor que no tenga tres personas que hablen bien de él. Pues esto pasa mucho. Vale, bien. Siguiente página. Ya estamos acabando. Buenas prácticas generales. Llama, visita, seguimiento. Ya os lo he contado y sé interesante. Sé interesante. Si es que al final esto es lo que cuenta. Fijaos, hay un estudio de una mujer que se dedica a la reclutación de puestos técnicos y hizo muchísimas correlaciones. Espero que como ingenieros que sois sepáis lo que son las correlaciones. Hizo correlaciones entre distintas variables y la probabilidad de que un programador fuera bueno en su puesto de trabajo. Por ejemplo, número de páginas en el currículum. Por ejemplo, universidades en las que había estudiado. Si era pública o si era privada. Nota media. Trabajos anteriores. Y una de las que midió fue número de faltas de ortografía en el currículum. Encontré una correlación inversa y lo que más fuerza tenía era el número de faltas en el currículum con la probabilidad de que ese candidato fuera un buen trabajador futuro. Pero era como una correlación de 0,8 mientras que el resto de las cosas era 0,1, 0,2, 0,05. O sea, la universidad en la que estudiáis, las notas que sacáis, los trabajos donde tenéis no influyen en nada. En universidades buenas saldrán alumnos súper incompetentes y en universidades malas saldrán alumnos súper competentes. Está en uno el distinguirse o no hacerlo. Entonces, sé interesante. Aprovecha cada oportunidad que tengas para trabajar, para aprender. Si tenéis charlas de gente, id. Si tenéis oportunidad de hacer prácticas, hacedlas. Aunque os paséis unos años puteados de trabajar tanto. Leed por vuestra cuenta. Leed de vuestra carrera y no de vuestra carrera. Seguid blogs. Aprender inglés en condiciones. Aprenderos a expresar. Contestad a lo que se pregunta. Aprended a ser concisos. Hablad con educación. No digáis tacos como yo. Sed interesantes. Tened anécdotas personales. Pues viajad. Yo no sé. Dejad anécdotas personales y cosas que os hagan personales interesantes. Gente de esta que te apetece quedar con ellos para hablar. Porque insisto en que el proceso de selección es un proceso de filtrado subjetivo. Y el que seáis interesantes marca la diferencia. Pero es que marca la diferencia primero porque me vais a gustar más y segundo porque todo eso os va a aportar muchísimo a ser buenos profesionales el día de mañana. nos encanta cuando alguien entra por la puerta y a los cinco minutos sabemos que le vamos a contratar. Nos encanta eso. Y pasa. No es que estemos ahí diciendo a ver dónde la caga. Estamos deseando ahí mirando el tiempo y todavía no. En cuanto llega y nos hemos mirado alguna vez y en el minuto diez hemos dicho bueno, sí, ya vamos a decirte cuándo empieza si quieres. Ya está. O sea, queremos esa gente. No estamos perdiendo el tiempo dos personas de la empresa haciendo entrevistas de trabajo que nos podemos tirar días enteros dejando de hacer otras cosas o haciéndolas por la noche para estar bueno, en cuanto entra alguien que sí, porque es interesante porque le ves porque te ha gustado lo que has contado por teléfono porque es resolutivo porque te cuenta cosas porque le ves con tranquilidad pero con desparpajo se sabe vender si te tiene que contradecir te contradece incluso viene con algo y te aporta la empresa o sea, no ha llegado todavía y dice ay, pues el vital pues a mí me gustaría esto o me gusta joder, es gente que quieres tener ahí contigo ¿no? Pues eso nos encanta nos encanta saber que alguien viene y queremos cogerle porque ya no tenemos que ver casi a lo veremos al resto pero ya oye ya tengo a uno a lo mejor ya luego tengo que dudar entre dos entonces que sepáis que estamos para eso que cuando entras por la puerta queremos cogerte no queremos que nos hagas perder el tiempo Yo siempre hago una pregunta que es ¿hay algo que mejorarías de la oferta del proceso de selección? Les pregunto a los candidatos y algo que mejorarías de nuestra web porque y se lo digo honestamente ellos creen que se lo digo para que no me lleven la contraria y no es para eso es porque son unos ojos frescos con los que ver una cosa que llevo ya estoy quemado de verla y de repente una vez un candidato que acabe contratando me dijo una cosa muy buena para mejorar el proceso de selección y desde entonces lo cambié que estéis en ese punto que tengáis esa inquietud de ver cómo se mejoran las cosas en la empresa aportad llevarla a contraria hacer cosas interesantes ya teníamos una candidata que sabíamos que habíamos puesto una oferta para un puesto de trabajo llegó una candidata que nos gustó mucho pero que no la queríamos para ese puesto de trabajo y le dijimos mira te vamos a contratar para otra cosa distinta porque no queremos que te nos vayas y casi que creamos un puesto a su medida esta tira es súper interesante estábamos hablando con ella y en un momento dado primero tuvo una entrevista luego yo te interrumpía te cambiaba de tema pero bien sabiéndolo hacer sabiendo cuándo actuar y cuándo no escuchando cuándo tenía que escuchar e interrumpiendo cuándo tenía que interrumpir y una tía que había viajado muchísimo que decía bueno ¿cuándo me voy a incorporar? porque es que ahora la semana que viene me voy al Burning Man en California que no digo que os tengáis que gastar la pasta ni iros al Burning Man pero que hagáis acciones cosas interesantes en vuestra vida ahora hemos contratado a otro buenísimo un chico de Marruecos fijaros para un puesto de programador que en España hay cientos de candidatos hemos contratado a uno de Marruecos con la dificultad que eso implica legal es complicadísimo legalmente contratar a una persona fuera de la Unión Europea joder macho un tipo que viene de Marruecos dos días antes de empezar la carrera estudia teleco se la saca a curso por año no sabe español lo aprende durante la carrera desde el primer año en los veranos se los aprovecha para trabajar o sea no ha tenido un hueco en su vida para que también podéis añadir a vuestro bagaje viviendo experiencias agradables no había ninguno que le hiciera competencia o sea es una persona que no tenía un día de su vida que no hubiera hecho algo interesante eso es lo que buscamos y ya estamos vamos a poner una slide más esto es una foto nuestra de hace muchos años como veis Fran todavía no tenía ni barba ni nada ahora ya el equipo ha cambiado mucho algunos de estos permanecen pero otros se han ido y han venido nuevos y somos mucho más grandes pero bueno esta es foto del principio nuestras empresas molan mucho horas extra cero nuestros empleados se gestionan su horario tanto en días como en horas vienen cuando quieren no tienen que dar explicaciones trabajan desde casa si quieren los compramos buenos equipos una vez al mes nos los llevamos a todos fuera y hacemos cosas como canoa kayak buceo escalada o cada día una chorrada cada mes una chorrada nos lo pasamos súper bien estamos todo el día enredando hay muchísima fiesta muchísimo compañerismo eso está genial pero eso solamente lo puedes hacer con gente que comulga mucho con tu cultura de empresa gente muy autosuficiente gente que se puede gestionar por sí misma gente en definitiva autónoma y que además es muy competente trabajando porque no pueden tener la supervisión constante de un jefe como si ocurriría en una gran empresa si algo de esto resulta atractivo y al final es parte del motivo por el que hacemos estas charlas por supuesto nos encantaría contar con vuestros currículums podéis escribirnos al correo y os tendremos en cuenta para la próxima oferta que haya o incluso si queréis hacer prácticas desde ya porque siempre nos gusta tener a alguien en prácticas eso es todo y ahora nos gustaría que seáis vosotros aunque ya justo es la hora que dedicáramos unos minutos a que nos preguntéis dudas de no sé lo que surja o cómo es mejor hacer esto o aquello o yo tuve este problema en una entrevista o otras cosas que ni se me ocurren ahora que ni se me ocurren